En la madrugada de hoy, un automóvil blanco Nissan con placa A2A576 cayó a la sequía La Mochica generando preocupación en la comunidad. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente. Según testigos presenciales, el conductor logró escapar del vehículo y abandonó el lugar, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Este incidente no es aislado en la zona, ya que la falta de señalización y el exceso de velocidad son recurrentes en esta avenida, lo que ha resultado en otros accidentes similares. Los residentes locales hacen un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas y evite que se produzca un accidente fatal en el futuro. Es necesario que se implementen acciones preventivas y se mejore la seguridad vial en la zona, a fin de resguardar la integridad de los conductores y peatones. Las autoridades correspondientes deben investigar el incidente y tomar medidas para prevenir futuros accidentes de esta naturaleza. Acá la avenida de la Madrecha se ha vuelto con un carro, está con la grúa.